Con una inversión de 4 millones de pesos con apoyo del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado, se espera que este año se construya el edificio de la Cruz Roja en San Martín Texmelucan, donde más de 5 millones se requieran para el equipamiento del inmueble. Así lo informó Sergio Carrasco Ruiz, presidente del Patronato de la Bernemérita Institución, quien definió que al contar con un edificio propio ubicado junto al Centro de Rehabilitación Integral, permitirá ofrecer servicios como el de socorro, hospital, sala de expulsión, quirófanos, aulas de capacitación, auditorio y consultorio. Un gran sueño de contar con instalaciones propias, nuevas, que van a dar un servicio mucho mejor a la ciudadanía, ya con todo el equipo y la infraestructura que tenemos. Finalmente destacó que, dada la cantidad de servicios que se ofrece diariamente por parte de la Cruz Roja, hace dos semanas recibieron la donación de dos vehículos para rescate de alta montaña, consistentes en una camioneta pick-up y una motocicleta 4x4, informó para puntual de Lea Reyes.